En el centro de Turrialba hay una relación madre e hijo muy dulce. Realmente no somos dulces por lo que piensan, sino por la pasión de mi hijo en la cual me ha involucrado a mí y por eso otro. Todo se debe a un zumbido. Estas abejas son sin aguijón, la gente mata las abejas sin saber y no, ellas son muy nobles. Pues es que a nosotros nos encanta, siempre hemos hecho muchas actividades en familia, siempre compartimos todo. Esta historia comenzó debido a... Fue una búsqueda en Google que a mí se me ocurrió preguntarle a ver si existían las abejas sin aguijón, porque yo siempre había querido tener abejas en la casa, pero como pican acá no se pueden tener. Y de pronto otro me di cuenta que existía todo un mundo aparte de las abejas sin aguijón. Mi mamá siempre me ayuda. Yo comencé con él propiamente a ayudarle hace como unos ocho años. Él tiene esta pasión hace como 20 años o más. ¡Uy, qué rico! ¡Qué panada! Ahora, Marco y Doña Lucía son expertos en estos insectos. Y algo que estamos aprendiendo el día de hoy, acá con la niña Lucy, porque sí, fue educadora en su momento, y ahora pues nos está enseñando con la práctica y con la realidad, ya no con los libros. Es que dicen que no todas las abejas pican, ¿verdad? No, no todas las abejas pican. Existen estas sin aguijón, como las mariolas, como las barcino, estas son cuano, y bote gato y muchas más, ¿verdad? Son muchas variedades. Es momento de una pregunta. ¿A qué huele una abeja? Opción A, nada. Opción B, coco. Opción C, miel. Pues existe una variedad que tiene su olor. Acá atrás tenemos las que se llaman soncuanas. Ellas huelen a coco y se vitaminen encima el pelo, pero ahorita ya las tenemos encima. Y producen también una miel rica, pero hay que ponerse un traje para trabajarlas. Y es que esta especie es muy cariñosa porque literalmente se le pegan a uno en el cabello por un montón. No, no dejan en paz a uno, si no se va a uno. Yo no sé cuántas tengo, pero yo siento que ando un montón. ¿Se ven, Marquito? Ah, sí, está llenísimo. Estoy llenísimo. Porque literalmente no pican, ellas muerden. Ajá, solo muerden. No es así como una mordedura muy fuerte, pero es la primera vez que me siento, no sé cómo. Querido por las abejas. De querido por alguien, vean ustedes. Vean, ya casi que están haciendo una colmena en su cabeza también. Vámonos, Marquito, porque si no vamos a seguir aquí llenos. Acá tenemos a los jicotricatos. Son unas abejas que tienen los ojos verdes y por eso se les llaman jicotricatos. Ellas son las abejas sagradas de los mayas. Son abejas que ellos trabajaron desde la época peristánica y se distribuyen desde México hasta Costa Rica. Ellas producen aproximadamente uno o dos litros de miel al año. Pero si usted anda enfermo, preste atención. Ella tiene propiedades antioxidantes. Entonces ayuda contra la inflamación en el estómago, contra las úlceras y otras afectaciones. O sea, que la miel es milagrosa para muchas cosas. Claro. Sin duda, esta familia es la más dulce de Turrialba. Por sus buenas amigas, las abejas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.